Junto al agua me di cuenta que la ciudad que un día me dio sueños, hoy me los quitaba. Desde allí nada volvió a ser como antes. Nunca le di importancia el tiempo, hasta que se detuvo. Lo segundo es que habían como gotas, y sin darme cuenta las horas se disfrazaban de espacios oscuros. Pero siento que el final todavía puede ser reescrito.